Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de José Luis Tutoriales Muy bien, en este tutorial os voy a enseñar otra alternativa para mapear vuestros modelos 3D para poder texturizarlos de manera correcta En este tutorial, que va a estar yo creo dividido en dos partes, depende de lo que dure Os voy a enseñar el programa UVlayut, que no es gratuito pero se encuentra fácilmente por internet Y es muy sencillo de manejar para lo que es el mapeado 3D De hecho los profesionales cuando mapean sus modelos no suelen usar el mismo programa que usan para modelarlo y texturizarlo Sino, usan este programa Y lo se porque he visto muchas masterclasses profesionales Así que vamos allá Aquí lo tengo yo Lo vamos a abrir Además es un programa muy ligero así que no tenéis que preocuparos por lo que pasa Por lo que pesa Pesa unos poquitos megas Bien Aquí tenemos la ventana principal Aquí están todas las cosas, no os preocupéis Vamos a usar solo algunas de las opciones Y la verdad es que este programa no servía por esto Sino que servía la mayoría de las cosas por atajos de teclado que vamos a ver a continuación Así que vamos a darle a cargar Y buscamos en donde tengamos nuestro modelo Yo el que voy a usar lo tengo en el escritorio También cabe destacar que trabaja solo con modelos OBJ Que es el formato universal para todos los programas 3D Todos los programas 3D menos el Google Sketchup Permiten importar este formato Y también es recomendable que sea un modelo con poca resolución O sea, ya veréis, con pocos polígonos Si vuestro modelo ya tiene un mapa V Le tendréis Bueno Podéis editarla o crear una nueva En mi caso como este Bueno, lo tiene Pero vamos a crear una nueva Pues seleccionamos La opción New Y lo dejamos por defecto Así que vamos allá Le damos a cargar Se está cargando, cargando Y bien A esto me refería con pocos polígonos Lo recomendable es que sea una cosa así Si eso Así será mucho más sencillo Porque así se ve mucho mejor Así que vamos a ver Si recordáis Si recordáis El mapa V Era como la representación en un plano De la textura de todo un modelo De un modelo concretamente orgánico Porque ya sabéis que para los modelos que sean como De mesas y todo eso No hace falta Así que vamos a ver Lo primero Los atajos de teclado Para mover Y rotar Y escalar Son los siguientes Con el botón izquierdo del ratón Lo que hacemos es Rotar nuestro modelo Con el botón derecho Lo que hacemos es El zoom Y con la ruedita del ratón No girándola Sino Pinchando sobre ella Lo que hacemos es moverlo Vale Esos son los movimientos Ahora Lo primero que tenemos que tener en cuenta Al mapearlo aquí Tenemos que encontrar la simetría Y así lo haremos mucho más rápido Le tenemos Que darle a On Y le tenemos que dar a Find Vale Ahora Tenemos que buscar Un punto Que esté En la zona central Por ejemplo Podría ser Este Podría ser cualquiera De esta línea Pero Yo podía escoger este Pinchamos con el botón izquierdo Del ratón Y le damos A la barra espaciadora Y veis Que se nos ha separado Como en dos partes Ahora Todo lo que hagamos En la derecha Se reflejará En la izquierda O al revés Pero yo prefiero Trabajar aquí Porque ya sabéis Es de color blanco Y se ve mejor Así que Bueno Vamos a empezar Vamos a hacer Una serie de cortes Por donde Se va a separar Nuestro modelo Y luego Esas partes Las dividir En otras Para luego Poder aplanarlas Así que Vamos a ver ¿Cómo podemos Aplanar esto? Pues vamos a separar En primer lugar La mano De la muñeca Para que luego No se queje Le damos A la tecla C Y el ratón Lo ponemos Donde vayamos A cortar Y ya lo tenemos Tenéis que aseguraros Que esté Totalmente Ya veréis Luego Cuando hagamos Los pies Y todo eso Que no se corta bien Pero eso Se soluciona Más fácilmente Haciendo más cortes Y ya veremos Así que Ya tenemos Esa parte cortada Ahora la tenemos Que separar ¿Cómo? Con la tecla Intro Y ya se ha separado Vale A seguir cortando Que hay mucha chicha Eh Perdonad Si digo Muchas tonterías Pero bueno Así se hace Más entretenido El tutorial No pretendo Ser aburreo Pero si veis Que se va Un poco La olla Pues no pasa nada Vale Eh Vamos a separar El brazo Eh De lo que es El torso Ya sabéis Ponemos el ratón Donde vayamos A cortar Y le damos A la tecla C Y veis El problema Que os decía Eh Voy a cortar Por aquí Porque Si falla eso Es porque no sabe Por donde tiene que cortar Así que No os preocupéis Ahora Vamos a quitar Lo que no queremos En el corte Con la tecla W ¿Veis? Y ya está Y Estáis viendo Que todo lo que hago En un lado Se hace en el otro Así que Ya tenemos cortado eso Así que Intro También Seguramente Pase más rápido Alguna parte Para que no se haga tan pesado Eh Lo más No sé Si lo haré o no Porque Así Podéis Seguir en tiempo real Todo lo que hago Pero Si veo que algo Me cuesta mucho Ya lo adelantaré más Bueno También podemos mover Las piezas Para que no nos vayan Estorbando Cuando vayamos Haciendo los cortes Para eso Tenemos pulsada La barra espaciadora Y el botón central Del ratón Y veis Las movemos Pero en este caso No se han movido Las movemos manualmente Y ya está Que tampoco pasa nada Vale Ahora la cabeza Va a ser un tutorial Muy sangriento Vale Y veis Vamos a ver La verdad es que Por aquí es muy sencillo ¿Veis? Se ha cortado por aquí Vale Fuera cabeza Eh Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Eh Cortar las piernas Como no tiene nada No tiene más Que le podamos cortar Ya sabéis A lo que me refiero Vale C Eh Y como no sabe Por donde debe de ir Solo tenemos Que hacer un corte Por aquí Vale Y esta parte de aquí La quitamos De la selección Ya sabéis Con la tecla W Aunque a veces Pasan Fallos Pero Ya está ¿Veis? Y ahora Por el otro lado ¿Veis? Ajá Ajá Vale Le cortamos Por aquí Mira Lo que voy a hacer Mejor va a ser Extender el corte Por aquí Por aquí Por aquí Lo quitamos de aquí Y por aquí Y así Eh Como que Tenemos Como menos piezas Vale Se ha cortado bien Vale Separamos Intro Intro Ya veréis Que bien nos va a quedar Vale Ahora Lo siguiente Que nos toca por hacer Es como Algunas de las partes Eh Como que las tenemos Que separar en dos Como es Bueno Primero voy a cortarle Los pies De las piernas A ver Vale Se ha cortado Por los dos lados Perfecto Por el tendón De Aquiles Se me está yendo Mucha olla Pero bueno A mi me gusta Hacer Las cosas divertidas Y ya Ya habréis visto Lo que pone en mi canal Tutoriales De diseño gráfico Con sentido De humor Pero bueno Vamos a ver Vale Ahora Vamos a hacer Con una raja Nos basta Con un corte Por la parte Esta delantera De la pierna Y lo mismo Haremos con el brazo Nos va a quedar Como un mapa ¿Veis? Vamos Me refiero Cuando lo aplanemos Con que Cortemos por aquí Lo otro Ya se va a aplanar Perfectamente No os preocupéis Vale Le damos a intro Perfecto Vamos a ver Luego se aplanará Perfectamente Y lo mismo Con los brazos No os preocupéis Que aunque estén En posiciones diferentes Se va a reflejar C Intro Vale Voy a ver Cuanto tiempo llevamos Perfecto Seguramente No lo tenga que dividir Pero Ya veremos Vamos a ver Vamos a ver Por aquí tenemos que hacer Un corte En cada En cada uno Del Bueno En uno De los Lados O sea Tenemos que hacer Un chafel Por aquí Chafel es una palabra Española Para Los que sean De América Y todo eso Por si acaso No entienden Y por aquí Y ya sabéis Que se refleja Por el otro lado Por lo tanto Esto estará Cortado Por la mitad También Podíamos Vamos a ver Déjame que vea No Porque Esto Fijaos Esto Tiene que estar Como Si esto No está Separado No pueden quedar Como cosas Así Circulares Que se me va La lengua Si no No se va Aplanar Completamente Tiene que quedar Como si todo Estuviera cortado Vale Control Vale Y Separamos Vale Ahora Nos va a tocar Separar La cabeza Que le corten La cabeza Ya se le ha Cortado Vale Con este Con un Corte Por aquí Por en medio Yo creo que va a bastar Basta Y nos sobra Vamos a ver Si Y le damos a intro Entro Vale Y Nos queda la parte Más difícil Que es la parte De las manos Y la parte De los pies Vale Estas partes Son muy delicadas Cuidado Cuidado Vale 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 Me voy a acercar Mucho Y lo que Vamos a hacer Va a ser Vamos A cortar Por aquí Por en medio Del dedo En primer lugar Vale C C Vale Por aquí Tenemos un fallito Pero Todo tiene solución En esta vida No es la muerte Luego no quiero Comentarios Sobre Las cosas Que digo Que si Llego Muchas tonterías Porque Todo es Por Hacer más Entretenido El tutorial Encima Que Lo quiero hacer Divertido No me pongáis Queja Recuerdo Que por alguna Parte Había una opción Para Las sombras Para que Esto no se viera Tan Oscuro Por ahí Hemos tenido Que adivinar Por donde era Así que Bueno Está cortado Está casi Cortado Por aquí Hay una Una raja Sin cortar Vale Lo tenemos Por todas partes Vale Es como un guante Le damos a intro Y Eh Me parece Que hemos tenido Un fallo Ah no Vale Mejor Eh Es que esto Me ha asustado Vale Si os quedan Cortes Así Mejor Si lo Corráis Por si acaso Luego hay fallos Que a mi Nunca Me Eh Yo tengo Mucho Cuidado Vale Y lo mismo Con la Otra O sea Separamos Cada zona Vale Nos queda La parte Bueno A ver si Esta vez Se nos hace Fácil Porque La última vez Que ensayé Para Haceros El tutorial Como que Los pies A veces Me daban Unos pequeños Problemillas Pero no pasa Nada Vale Lo que tenemos Que cortar Es La planta Por un lado Vale Eh Dicho Vale Nos acercamos Si nos acercamos Tenemos Mejor Punto de vista Sobre la Situación Vale Por aquí Tenemos que borrar Que no queremos Cortes Que no sirvan Para nada Porque nos pueden Fastidiar Todo Vale Este corte Tampoco Nos sirve Lo que tenemos Que hacer Es orientar Esto Para este lado Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Todo está cortado No Todo no Por aquí Y Y Y Y Y Yo creo que ahora Si Vamos a hacer La prueba La prueba Del algodón Intro Y Vale No Algo nos hemos dejado Sin cortar Vale Creo que ya sé Que nos hemos dejado Sin cortar Vale Voy a hacer un corte Por aquí Del dedo Esto A ver A ver Si ahora Ahora Si Parecen alpargatas ¿Veis? La suela Vale Pues Vuelvo a mirar Voy a parar El Tutorial Por aquí Voy a grabar Inmediatamente La segunda parte Donde Ya Aplanaremos Lo que tengamos Que aplanar Y bueno Espero Que Os vaya Gustando Recordad Puntual El vídeo Comentad Vuestras dudas Y Vuestra opinión Ahí abajo Suscribiros Y Bueno Nos vemos pronto Hasta luego Chao Chau Chau